Las reporteras en salud, Domi García Saleta, en salud, programa de temporada. Hola amigos, ¿cómo están ustedes? Qué bueno verlos y hacer contacto este miércoles. Es como sin marrón, porque como que el lunes vino, como que no vino. Bueno, sin marrón, no. Amarillo. Gracias a Jenny Berenice, que ha puesto a ganar a las águilas ibaeñas. Mira Mario, déjame decirle a mis amigos, porque quiero que comencemos hablando de copia. Mi experiencia, el fin de semana, yo estaba en San Juan de la Maguana, en Elías Piña, y en el comentador yo dije, me voy a poner la cuarta dosis. Y me puse mi cuarta dosis. Todo bien, todo bien, todo bien. Pero déjenme contarles que el lunes yo amanecí literalmente muerta. O sea, un bajón, como que tenía la presión bajita. Así me pasé el día completo. Y recuerdo que cuando me puse la tercera dosis, que fue también de la falsa, me pasó lo mismo. Señores, cumplan con su cuadro de vacunación, completen su cuadro de vacunación, tercera dosis, su cuarta dosis. Si usted no más tiene dos dosis, su quinta y sexta, estoy hablando de la séptima. Si usted no más tiene dos dosis de la primera, de la China, dos dosis, usted está atrás, atrás, atrás. Tiene que ponerse adelante. El presidente de la República dijo en el día de hoy algo que yo lo sentí de hace mucho, Mario. El presidente fue muy locuaz hoy, en la mañana. Yo lo sentí, yo lo viví, yo lo he vivido eso, que hay que aprender a vivir con el COVID. Pero es una realidad. Pero así mismo el presidente también dijo que los hijos suyos y míos que van a la escuela, tienen que ir a la escuela porque hay que aprender a convivir con el COVID y van a estar en la calle, van a estar... Señores, no puede ser, y esto lo digo a título personal, no puede ser que el sector privado, los colegios, estén dando clases normalmente y las escuelas estén con una cerradera, que no vayan y esto y lo otro. Y entonces, esa desigualdad a nivel educativo y a nivel social, hay que acabar la domenica. La presencia de estudiantes a las escuelas públicas hoy fue prácticamente nula, fue muy baja. Yo tengo cerca de mi casa... Pero la ADP no se mete con los colegios. No. Yo tengo por mi casa varias escuelas privadas, inclusive un maternal privado por mi casa. Y yo vi el desfile de carajitos chiquiticos yendo para su colegio. Entonces, a nivel social... Entonces, las escuelas públicas no quieren abrir o los padres no quieren mandar a sus hijos. Señores, vamos a acabar con esto. Vamos a asumir que vivimos en una época distinta, que debemos de cuidarnos, pero debemos de enfrentar la vida con el COVID y tenemos que salir adelante, no podemos paralizarnos. Pero según yo me recuerdo, en el 1992, que tal vez tú no estabas viva, hubo un... ¿En el 92? Sí. Yo trabajaba ahí en TV13, mi amor. Lo dudo, lo dudo. Tú eres muy joven. Ah, eso sí. Hubo un brote de sarampión, no sé si te recuerdo. Y yo tuve sarampión en esa época. Ah, bueno. Y la gente iba a su colegio. Y el sarampión es más violento que el COVID. Y en el 92... A nivel de lo que es el contagio, ¿dónde? Recuerdo como ahora, en plena celebración del quinto centenario y la llegada del Papa Juan Pablo II. Ah, no, porque me pregunté que tú ibas a decir cuando Colombo, yo no estaba ahí. Ah, no, tú estabas ahí también cuando Colombo. Estabas cuando Fefita, tú y Fefita, no te vieron a Colombo. Y es verdad que hubo un brote, yo recuerdo eso. Claro. Mira, Mario, déjame yo compartir con los amigos... En conclusión, de parte del programa, lo que hacemos es que se vacunen. Claro que sí. La incidencia de la variante Ómicron en el territorio dominicano está disparando la tasa de contagios y la presencia de personas buscando hacerse la prueba. Señores, miren, ustedes no se imaginan, el que no ha ido a un lugar, a salud pública, al centro olímpico, a un lugar donde se están haciendo la prueba, el que no lo ha visto con sus ojos, no lo cree. Señores, son filas interminables de gente de todas las edades, de colores y tamaños, buscando hacerse una prueba. Señores, aquí hay direcciones y ministerios que están trabajando con el mínimo personal, porque está todo el mundo contagiado, o con esta gripe que anda ahora, que es prácticamente peor que el COVID. Esa gripe está tumbando gente por cinco y seis días. Bueno, es que siempre ha habido gripes malas, Domi. Sí, pero esta gripe, no, esta gripe es fatal. No, 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 ha habido otra gripe más fuerte. Y de eso, volvemos con el asunto de que en Israel han determinado que se trata de una combinación de gripe, de influenza con COVID, que es la que ha dado. Señores, gente, yo conozco gente que tiene nueve días acostadas, literalmente. Y le ha dado la prueba del COVID, le ha dado negativa. O sea, tienen una gripe. Señores, no es fácil. Mira, lo que hay que hacer es tomar licuados. Lo que provoca esa situación es que esa persona deje de ir a trabajar, que hayan cambios en su casa, porque hay que evitar el contagio. Cambio de hábitos y subir la defensa. Entonces, no es fácil, Mario, no es fácil. Pero desde aquí del programa de las reporteras en salud, como estamos en un programa eminentemente de salud, aunque tocamos todos los temas, les recomendamos rábano, un licuado de rábano, un licuado de cebolla con manzana, berro y todo lo demás. Yo no sé dónde estudió, Mario, esa disciplina. Pero son efectivas. El doctor Canelo todavía existe. Hace mucho que no lo vea el doctor Canelo, pero está el doctor Canelo. No te cerra de decir, pero tampoco el doctor Arística también. Porque el doctor Canelo estudió esa disciplina, pero usted dónde estudió eso. Yo le recomiendo a la gente que ante un síntoma de gripe, pida ayuda a su médico. O me llame a mí para darle lo licuado. No, no, no se medique. Y lo natural, claro que sí. Eso no es medic... Perdóname, perdóname. Tienes que escucharme. Eso es para subir la defensa. Tienes que escucharme. No se medique. Pero que eso no es medicación. Tú me dejas terminar, porque es que tú tienes un problema que tú no dejas hablar a nadie. Tú sabes. Eso dice la gente. No se medique. No vaya a la farmacia. Déjeme estar patillas, déjeme estar antibióticos, déjeme estar cosas. Usted no es médico. No se medique. Un antigripal, usted lo puede ir a pedir recomendación a la farmacia por un antigripal. Pero después del antigripal, no se medique que usted no es médico. Y lo natural, por supuesto, es que siempre es bueno. Eso no le hace daño a nadie. Pero tengan cuidado con aceptar este señor, porque él no sabe de esa vaina. Pero usted tomar cebolla, eso no es una cosa del otro mundo. Ni rábano. Mira, Mario, una cosa. Desde hace varios días, los casos han subido por día. Sí, a 7 mil y pico. De 5 a 6. 7 mil. Hoy son 6 mil y pico. La positividad subió al 35, 43 por ciento. Y la última cuatro semanas ha estado a 24.35. El número de casos activos subió a 36.750. Sobre las muertes, Salud Pública no reportó fallecimientos, por lo que la letalidad de la enfermedad sigue descendiendo en el país y ahora se sitúa en 0.91 por ciento. 4.255 personas han perdido la vida a causa de esta patología. Las provincias. Desde enero se están reportando más de 2.000 casos diarios, siendo el Instituto Nacional de Demarcación con más casos de COVID por día. El último informe de la institución suscribió que se han detectado 1.667 contagios. Eso es en Santo Domingo, 1.495 y Santiago con 1.32. O sea, que sigue siendo Santiago y el gran Santo Domingo con el mayor número de casos por día. Situándose hoy a 6 mil y pico. Ayer a 5 mil y pico. Antes de ayer a 4 mil y pico. O sea que seguimos subiendo. Mira, yo en estos días coloqué una nueva propuesta. Y fue que ante esta situación, que no le veo la razón, convirtamos las escuelas, aunque sea una aula, usted la toma, y ahí se hacen las pruebas PCR y ahí se vacuna. Y se aprovecha y se vacuna a todo el entorno. El que tiene la primera dosis que pasa a la segunda dosis. O sea que si tú vas a hacer la prueba con COVID a un sitio donde se están vacunando, se juntan los enfermos con los sanos y ahí se jodió. Pero lo estamos haciendo, Domi, como quiera. Tú vas al Centro Olímpico y ahí la gente se está haciendo. Tú vas al Partido Reformista también. ¿En el Partido Reformista se está vacunando? Sí, se está vacunando. ¿En el Partido Reformista? En la PCR. Escúzame, pregunte. ¿En el Partido Reformista hay un centro de vacunación? La PCR se está haciendo. Pero tú puedes buscar... Pero, 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 pero... Bueno, Domi, escúzame, escúzame. Pero, escúzame, la prueba es una cosa y la vacuna es otra, Mario, por amor. Se busca entonces una aula para eso y la otra aula para lo otro. No, 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 no. Porque las escuelas están estratégicamente ubicadas en lugares de un entorno poblacional. Los centros de vacunación deben ser para vacunas. Bueno, que lo promuevan entonces, Domi. Eso es otra cosa. Ah, bueno. Y los centros para toda la gente de la prueba es otra. Porque si nos juntamos, todos nos jodimos. Entonces no va a quedar... Es que no estamos juntando todo, Domi. No, 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 no. Mira, Mario, déjame terminar con el boletín. La capacidad de camas en los hospitales está en 30%. 672 ocupadas de las 2.261 que hay oficialmente para el COVID. La unidad de cuidados intensivos se encuentra en 27%, con 160 camas utilizadas de 583. Sobre los ventiladores, 120 personas están conectadas al mecanismo para recibir oxígeno, lo que es un 26% de las 469 ventiladores habilitados. El Salud Pública ha llamado a la gente a seguir usando la mascarilla, a mantener el distanciamiento y a seguir con las reglas de 10. Sin embargo, Domi, aquí me acaban de mandar que el infectólogo que tiene credibilidad pública, Clemente Terrero, sobre situación sanitaria, no sabemos hasta dónde vamos a parar, a parar o a llegar, nuestra preocupación por incremento de internamiento y personal enfermo, que es lo que tú estás diciendo, Domi, el doctor Clemente Terrero y Luis Cruz Camacho, que es el hijo del doctor Cruz Jimenian, hablaron en detalles sobre la situación durante su intervención conjunta en el programa, revelaron que no solo se ha incrementado la capacidad de casos, sino los internamientos y la realización de pruebas anti-COVID. El doctor Clemente Terrero dijo que la Omicron es una cepa aún desconocida, pero parece ser menos agresiva que las otras variantes, y más parecida a la cepa tradicional de resfriado común en los seres humanos. Sin embargo, ante la pregunta de si Omicron puede afectar a los niños, Terrero dijo que se tiene una preocupación por lo desconocido de la cepa. No sabemos si esta cepa se parece a las otras o afecta más a la población pediátrica. Tenemos niños afectados en los últimos días, ha incrementado, nosotros no teníamos más de dos o tres casos el fin de semana pasado. Ingresaron 12 casos, que es la cantidad de camas que se tiene en la unidad de COVID. Tuvimos que abrir una nueva sala y hoy tenemos 19 casos. Terrero expresó que no sabemos hasta dónde vamos a parar. Las cifras son récord. Nunca habíamos tenido 5,000 y pico de casos. De su lado, el doctor Luis Cruz Camacho, que es el que está manejando lo que es la clínica Cruz y Minyan ya, expresó que los primeros días de diciembre estaban ocupadas con COVID. Tal vez dos o tres habitaciones estaban ocupadas, pero después del 31 de diciembre hasta la fecha, no ha tenido ni una sola cama disponible. Y las emergencias están llenas, por lo que tuvieron que poner una carpa para dar servicio. En enero del año pasado hacíamos 80 y 100 pruebas por día, pero desde el 24 de diciembre hasta la fecha estamos haciendo de 600 a 800 pruebas. Y hoy estamos llegando a las 900 pruebas. O sea, estamos hablando que Luis Cruz tiene un termómetro y Clemente Terrero tiene otro termómetro, muy dispares, ¿tú me entiendes? Pero ellos dos hablando, Dome, te están colocando una realidad muy complicada. Por algo muy sencillo, en la clínica Cruz y Minyan te llega persona del país completo prácticamente, pero a la Angelita, pero espérate, a Robert Reed, te llega persona del país completo. Pero mira que es lo que pasa, ya Salud Pública ha emitido, lo ha dicho porque lo vi en varios medios, donde están haciendo las pruebas gratis 36 hospitales, se están haciendo las pruebas gratis. Pero ¿qué pasa? No todo el mundo tiene acceso a los periódicos, ni todo el mundo lee periódicos. ¿Ustedes sabían Salud Pública? ¿Salud Pública? ¿Ustedes lo sabían? Yo vuelvo a insistir en el asunto de hacer promoción, de promover ciertas informaciones, de pagar un espacio público, paguen el ITIN diario en el Caribe, que es el periódico más, paguen una página completa y pongan ahí en qué hospitales están haciendo las pruebas gratis. Por eso es que la gente se mete allí al Centro Olímpico y no aguanta gente, al Partido Reformista y no aguanta una gente más, porque no sabe dónde acudir. Pues la prueba es gratis en 36 hospitales, señores. Pero ¿cómo le decimos a la gente eso? ¿Eso es un secreto? ¿Es un secreto? Eso lo había publicado yo hace como cinco días, pero Salud Pública es que tiene que promocionar eso. Y no todo es red, tampoco, Domi. ¿Volvemos a lo mismo? Con relación al asunto de, ¿cómo se llama? Cuando te dan, cuando tú te vas por enfermedad, ¿cómo se llama eso? A la licencia. Con relación a la licencia, son siete días a partir de que la prueba te da positiva. Es decir, tú te haces la prueba hace tres días, pero te la entregan hoy, te la entregan hoy, y hoy dice que es positiva, tu licencia de siete días comienza hoy. Días largos laborales. Yo creo que está bien que Salud Pública haya tomado esa medida, porque varios amigos me han comentado de gente que se aprovecha, Mario, tú sabes qué decir. Pero no le correspondía a Salud Pública emitir esas declaraciones. Al Ministerio de Trabajo, sí. Ok, pero está bien. Yo me refiero a personas que aprovechan para quedarse más días. Porque hoy el presidente le mandó la plana sutilmente. Pero quiero decirte una cosa, quiero decirte una cosa. Lo correcto es que ante un síntoma de gripe usted no vaya a trabajar. Claro. Usted tiene que esperar en su casa, aislado, que su prueba esté negativa. Porque usted ir con gripe a su centro de trabajo es poner en riesgo a sus compañeros. En su casa usted quiere sentarse en la sala y poner en riesgo a su mamá y a su papá, ya es el problema de usted. Pero en el trabajo usted debe respetar su entorno y a sus compañeros que tienen gripe no vayan. Pero hay lugares, Domi, y ahí te digo, hay lugares que no asumen el costo de la prueba. Pero si hay 36 lugares hospitales, la prueba gratis, ¿para qué tú quieres que se la paguen? ¿Y por qué no? ¿Pero para qué vaya uno de los 36 hospitales? ¿Y si la gente no lo sabe, Domi? Ah, ese no es el problema de nosotros. Ahora, el Departamento de Recursos Humanos tiene que tener esta información y darse a los empleados. Pues mira, usted supera que debería. Por eso yo te digo a ti que porque salud pública no paga un espacio que está pagado de una página. De Recursos Humanos. Promoviendo los 36 lugares donde están porque entonces no tiene como un secreto. Yo no entiendo. Vamos a una pausa. Claro. Cuando regresemos, yo quiero hablarles a ustedes de todo lo que pasó en San Juan y Elías Piña. Porque el presidente, señores, Que fuiste testigo. Tengo las mejores noticias para esa zona del país. Que tú estabas allá. Y usted tiene que conocerla. Las reporteras en salud, Domi García Saleta. En salud, programa de temporada.